Otra vez hay que lamentar un accidente fatal en la autopista Córdoba-Rosario, en las cercanías de Río Segundo, volcó un automóvil en el cual se conducían dos mujeres de edad de 77 y 82 años respectivamente. Ambas murieron en el accidente. Relata simplemente de que sintió como si hubiese agarrado un pozo, se le reventó un ahumático, pierde la estabilidad del vehículo, dándose hacia el vuelco y bueno, él sale ileso, nunca tuvo pérdida de conocimiento, siempre estuvo estable como está en este momento acá, así que no revierte gravedad el paciente. ¿Le pudo contar si viajaba solo o viajaba con alguien? Viajaba con dos familiares femeninos, mayores de edad, que fallecieron en el lugar. Dos mujeres de 77 y 82 años, oriundas de Buenos Aires, fallecieron al despistarse y volcar el auto en que viajaban. El conductor resultó ileso y aparentemente se habría quedado dormido y perdido el control. El paciente ingresa lúcido, estable, hasta este momento sigue en las mismas condiciones, se le hicieron estudios radiográficos, donde demuestra un traumatismo de cráneo y uno de tórax cerrado, con fractura de clavícula izquierda y de primera y segunda costilla. El paciente está hemodinámicamente estable. El conductor de la Suran está fuera de peligro y será trasladado a Buenos Aires. Estable, está lúcido, está, como te digo, hemodinámicamente estable, no tiene por ahora ningún riesgo de vida, justamente por eso se está tramitando inclusive directamente con la mutual de él en Buenos Aires, quienes creen que nos van a mandar una ambulancia de allá y el paciente va a ser directamente trasladado a Buenos Aires.